Póngalo aquí Venga hermano Agarra Eh, que junto a mi eres muy joven Eh, en realidad ya soy más viejo Pero te puedo más Cuando tú quieras Para hacerme feliz Con este amor a mi amor Si estás en tu sueño Estás conmigo y a ti serás Tú siempre serás mi amante Y mi compañera Hay que ser Una mujer Porque aquí contigo mi amor Ni nada te faltará Porque aquí contigo mi amor Ni nada te faltará Porque aquí contigo mi amor Ni nada te faltará ¡Vaya! ¡Ella! ¿Lo tienen bueno? Oye, gracias 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 Gracias